Ahora mismo estamos a punto de replicar los platillos más emblemáticos y deliciosos de las películas de Disney, pero en la vida real. Estamos ante un reto de comida de los más difíciles a los que nos hemos enfrentado en todo el canal. Y para hacer aún más duro este reto, va a estar juzgando nuestros platillos el crítico culinario más importante y estricto de todo el mundo, Javier Itzo Mortecelli. Cuando lo dije se cayeron algunas cosas. Cuenta la leyenda que una vez una pequeña niña le regaló una paleta, el chef Javier Itzo la probó y como no le gustó, se comió a la niña al horno. La palabra piedad no existe en el diccionario de este súper estricto chef. Pero bueno, ya estamos aquí, así que comencemos con este reto. Ok chef, para este desafío quiero que me traigan un postre. Bueno, el chef Javier Itzo nos está pidiendo para el primer platillo un postre. Cuando el chef habló de un postre me acordé de la película de Ralph el Demoledor. Si ustedes la vieron quizás recuerden el momento en el que entran a un mundo de caramelo. Y en un momento de la película la niña le regaló a Ralph una galleta en forma de corazón que se veía súper deliciosa. Ahora mismo vamos a intentar replicar esta galleta y que nos quede tal cual como en la película. Para la siguiente... Me acabas de agarrar una nalga. Eso es muy raro de tu parte. Vamos a presentar unas deliciosas galletas que salieron en la película de Ralph el Demoledor. Y si quieres la traducción en español, Rafael el Demoledor. Si Ralph fuera latino se llamaría Rafael el Obrero. Vamos a irnos por lo seguro. ¿Verdad que sí? No. Correcto. Es por eso que vamos a utilizar una mezcla para hacer galletas. El único problema con esto es que esta mezcla para hacer galletas trae chispas de chocolate. Y la receta de la película de Disney es sin chispas de chocolate. Esto es un grave problema. Y sabes, la chispa la tenemos nosotros. Pongan ahí un sonido de risa. Tranquilo, ya te lo hago yo. Pero para todo problema hay solución. Así que a mí se me ocurrió con mi brillante mente que podemos utilizar un colador para colarlas. Yo él deja de hacer ruidito. No se escucha lo que estoy diciendo. Sucia. Respeta la cocina de un chef. Se me ocurrió con mi brillante mente de youtuber que si echamos esto en un colador las chispas van a quedar así, arriba. Vean. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Y todo esto que queda aquí es chocolate. A ver, a ver. Prueba el chocolatico. Pruébalo, pruebalo. ¿Qué tal está? Si es chocolate. Era caca de ratón. Y la caca de ratón nos estafaron. Esto no es chocolate. Vamos a utilizar un huevo. Un poco de mantequilla. Tú sabes que la mantequilla es hombre. Porque es man-tequilla. Entonces, man es hombre. Ven. ¿Qué? Te están llamando por aquí. ¿Ah, sí? Te están llamando, anda. Bueno, ya que nos deshicimos de ese mal comediante, vamos a continuar. ¡Loco, está entrando por la ventana! ¡Está entrando por la ventana! La última vez hiciste eso, te rompiste la nariz. Me doblé la muñeca y me caí. ¿Te rompiste la nariz? Este subjeto nunca prende. ¡Hola, Mani! ¡Ay! ¿Cómo estás? Ahora vamos a batir para incorporar todos los ingredientes a la mezcla. Ya la masita está casi lista. Se están incorporando todos los sabores. Aunque la noto un poco seca, Joel. ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la sientes? Está rica. ¿Está rica? Como pueden ver, aquí tenemos la masita. Entonces la ponemos acá. Eso. Vamos a poner esto aquí arriba. Vamos a aplanar esto un poco. Ahora que tenemos la masa así estiradita, necesitamos el molde de corazón. Aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo. Ahí está. Necesitamos un molde como este para hacer la formita. Se pone perfectamente y se hunde. Ahí está. Perfecto. Quedó la forma preciosa. Ahora quitamos el excedente de la masa. ¡Perfecto! Y ahora estas galletas las vamos a llevar al horno para que se hagan y se pongan preciosas. Pero mientras se hornean estas galletas, hay que hacer algo muy importante. El glaseado. Lo vamos a hacer de una forma muy especial. Como pueden ver, aquí tenemos malvaviscos. Como el glaseado es azul, entonces vamos a necesitar malvaviscos azules. Vean esto. Parece una almohada. Ya que tenemos todos los malvaviscos azules separados, le vamos a echar un poquito de mantequilla. Lo vamos a meter aquí en el microondas para que se derrita. Ok, vean cómo se ve esto. Uy, bueno. Vamos a comenzar a mezclarlo. Ok, como pueden ver, las galletas ya están listas. Estas dos se rompieron. Así que vamos a utilizar estas para el chef Javier Itzo. La mezcla que preparamos previamente la vamos a echar aquí para utilizarla como una especie de manga pastelera. A ver. Bueno, dale ya. ¡Au! ¡Joril! ¡Au! Lo tenemos. Le abrimos un huequito a esta manga pastelera. Ojo con esto. Ojo con esta preciosidad, mi pana. Ok. Así sí. Así sí. Hay que ponerle chispitas de colores. Ay, qué cosa más linda. Mírame eso. Nosotros no le vamos a poner un mensaje porque sentimos que si le ponemos un mensaje a lo mejor el chef Javier Itzo nos parte la cara de un puñetazo. Le falta el listón para que esto esté totalmente listo. Ahí está. Ya está listo. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Perfecto. Quedó como una belleza. Se ve bastante bien. Se ve muy parecido a la de Disney. Antes de llevarle las galletas al chef, vamos a probar estas otras. Quedaron más feas pero el sabor es el mismo. No exagero cuando les digo que en serio estaba demasiado delicioso esto. Están buenísimas. Loco, están... Wow. La combinación de la galleta con los malvaviscos es algo impresionante. O sea, sabe demasiado bien. Nunca lo había probado antes de esta forma. Totalmente les recomiendo intentar eso en su casa. Chef Javier Itzo no nos vas a poder decir que esto quedó mal. Pero bueno, ya saben que la palabra final la tiene Javier Itzo Mortecelli. Así que vamos a entregarle la galleta y esperemos que no nos mate. Señor crítico Javier Itzo Mortecelli, aquí tiene la galleta de Ralph. La muy famosa galleta de Ralph. Espero que la disfrute mucho porque creo que está muy deliciosa. Necesito que alguno de los dos se siente aquí. Trato, trato. No, no, no. Y te acuerdas. Siéntete, siéntete, siéntete. Necesito que pongas tu mano en la mesa. ¿Para qué? Ponla. Voy a probar esto. Y si no me gusta, te voy a cortar la mano y me la voy a comer. Voy a probarla. Salvaste tu mano. Pero no tu dignidad. Por suerte el chef no me cortó la mano. Creo que eso es buena señal. Y es un buen comienzo. Creo que ya con este buen comienzo, las cosas van a ir mejor en el video. ¿O no? Ok, chef. En este momento de la competencia, quiero que me traigan algo pequeño y gourmet. El chef Javier Itzo quiere que le traigamos un aperitivo y tenemos algo en mente. No sabemos si va a salir bien, pero por lo menos va a ser curioso. Hay una escena en la película de Rata Twill, donde esta rata toma un pedazo de fresa y un pedazo de queso, los prueba combinados y le sabe muy bien. O sea, yo pienso, fresa con queso no parece una buena combinación. Eso debe saber muy mal. Pero hay que darle una oportunidad a esta receta. Vamos a ver si sabe bien o qué. Se ve horrible y debe saber horrible también. Juele, pero es que eso es horrible. Si nosotros le llevamos eso al chef Javier, esto nos va a patear la cara. Está horrible. Bruno, relájate. Si tienes algo mejor en mente, por lo menos apórtalo. No toques. Se hace así uno. No, porque si tú pones tres así apiladitas, se va a ver lindo, se va a ver lindo. Mira, esto no es más bonito. Esto es más bonito. Lo que horrible se ve, Bruno. Parece un pezón. Parece un pezón como un piercing. Ok, ya va, Joel. Espera, eso es demasiado plato. Necesitamos un plato más pequeño. Ajá, viste, que sí se ve más bonito. Así. Así es como se lo vamos a llevar al chef Javier Itzo. Espero que sepa bien y que no nos mate. Bueno, Bruno, deberíamos nosotros probar. Tú estás diciendo que deberíamos probar esto antes de llevárselo al chef. Para ver, para ver qué tal. O sea, yo tengo la curiosidad de saber. Entonces aquí tenemos la fresa con queso. La mía tiene un pelo de maní. Ay, qué asco. La vamos a probar obviamente porque un chef siempre prueba sus platos antes de presentarlos. ¿Cierto? Claro. Entonces nosotros vamos a probar esto y vamos a ver qué tal está. Uno, dos, tres. Si les soy totalmente sincero, no sabía nada bien. O sea, estaba feo, sabía mal. No sabe más. La primera vez que yo lo probé, por alguna razón no me supo tan mal. No sabe mal, no sabe mal. Supo bien, supo bien. O Bruno, supó bien, está rico. O sea, supó como a queso con tomate. Sabe, está rico. Sabe, sabe muy rico. Pero se supone que esto es una receta. No sé por qué la rata se comió un queso con una fresa. No tuvo sentido. Bueno, quizás nuestros paladares no están preparados para algo tan fino. Claro. Vamos a llevárselo al chef a ver qué opina. Quizás su refinado paladar sí sepa apreciar un sabor como ese. Ok, chef. Esta receta es inspirada en Ratatouille. Es una deliciosa combinación de fresa con queso. Espero que lo disfrute. Un momento, no tan rápido. Los dos siéntense aquí conmigo. Ya. Ya. Está bien, está bien. Ya. Le pegó de verdad. No era date tan duro, pero no voy a decir nada de este aspecto lamentable y asqueroso. Voy a probar ya. ¿Cómo se les ocurrió traerme esto? O sea, que no está tan mal. O sea, si lo hicimos con cariño. No está tan mal. Si consideras que no está tan mal, quiero que ambos se lo coman y no hagan ninguna cara. El que haga la más mínima mueca, le rompo la nariz. Comer esta receta sin hacer ningún gesto es realmente difícil. Sabe muy mal. Aquí va. Esta segunda vez que probé la receta, me supo horrible. No sé cómo la primera vez que la probé me supo bien. Es asqueroso. No lo puede hacer. El chef me golpeó muy fuerte la nariz. Me la rompió. No. Eso fue asqueroso. 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 Qué asco. Para el siguiente reto, los chefs deberán preparar un platillo italiano. Por supuesto, de Disney también. Cuando pienso en Italia y en Disney, se me viene directamente la película de Intensamente. Esa película no es italiana. Sí, pero tiene una pizza de brócoli, que la pizza es italiana. Y de hecho creo que va a ser una receta excelente para que el chef se ponga contento de una vez por todas. Investigamos por internet y la pizza de brócoli. Y la pizza de brócoli lleva un poco de mantequilla, harina y leche. Y ustedes se estarán preguntando por qué. Porque no se hace con salsa de tomate, se hace con salsa bechamel. Entonces lo que tenemos que hacer es poner los ingredientes para hacer la salsa bechamel aquí. Y esa salsa posteriormente se la vamos a poner a la pizza. Joel estuvo de novio, de noviazgo con una italiana. Entonces ya sabe cómo preparar la bechamel. Vean cómo la está haciendo. O sea, es que es un maestro ya. Un poquito de harina. Un poquito para que tenga esa consistencia cremosa que necesita la salsa. Lo tostamos un poco aquí en el sartén. Cuando batimos toda la harina. ¿Cómo? Por aquí tenemos leche. Es de vaca. Y esto poco a poco debería ir agarrando una consistencia cremosa. Ya se está comenzando a poner cremoso. Vamos a echarle un poco de sal, pimienta. Y esto que tengo aquí es nuez moscada. Joel te pasaste. Mucho, mucho, mucho. Mucha nuez moscada, tampoco exagere. Ahora revolvemos todos los sabores y ya tendríamos lista la preciosa salsa bechamel. Por suerte tenemos esta masa de pizza ya previamente hecha. Así que vamos a ponerla por aquí. Ponle la salsa bechamel a esto encima. Esta es la salsa que lleva las lasañas. Mira, se ve precioso, se ve precioso. Y ya una vez puesta la salsa, ¿qué creen que viene? Adivinaron. El queso. Si lo adivinaste, eres un genio. O simplemente sabes cómo se hace una pizza. Ahora un toque muy importante. Le vamos a poner también queso parmesano. Esto va a hacer que el sabor de esta pizza sea mucho más intenso, mucho más delicioso. Es una pizza de brócoli, necesita brócoli. Entonces vamos a ponerle los brócolis a la pizza. Creo que esta pizza tiene todo para ser una pizza perfecta. Vamos a meterla al horno y cuando esté lista, volvemos. Ya la pizza salió del horno. Quiero que vean cómo quedó. Pero qué hiciste, sucio. Eso fue demasiado orégano, asqueroso. Te digo que esta pizza, a mi parecer, no es lo más típico, no es lo más normal. Pero creo que sí debe estar muy rica. Ok, desde mi punto de vista sí se ve muy rico. Muy bien, chef. Aquí le traigo la deliciosa pizza de brócoli de la película de Intensamente. Espero que la disfruten. Tengo que decir que desde pequeño odio el brócoli. Pero en esta ocasión voy a probarla. Veo que trataron de hacer la clásica receta de la pizza con bechamel. Pero veo que en esta ocasión lo lograron. Muy bien, chef. Estoy muy molesto en este momento. Quiero que me traigan algo frío para enfriar este enfado. En la película de Monsters Inc. Apareció una escena donde el monstruo de las nieves saca un helado de limón. Este icónico helado de limón. Yo cuando lo veía de pequeño siempre dije como debe estar demasiado delicioso. Quiero un helado de esos. Y hoy lo vamos a hacer. Vamos a echar un poco de agua en este sartén. Estos son unos caramelos de limón súper deliciosos. Esto le va a agregar demasiado sabor al helado. Como esto es un helado de limón, obviamente tiene que tener limón. Así que vamos a picar un poco de limón. Fácil y rápido. Y lo vamos a exprimir aquí adentro. Vamos a ponerle un poco de dulzor a esta mezcla. Así que utilicemos miel. Miel de abejitas. Tenemos por aquí esta cosa que es básicamente limón. Pero súper concentrado. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Eso lo va a probar Javier. Eso es porque te echa y ahorita tenemos que asegurarnos de que esté quedando bien. ¡Oh! Es muy ácido. Ok, necesitamos azúcar absolutamente. Aquí tengo el azúcar. Vamos a ponérsela. ¡Oh! ¡Ay, me pasé! Se me fue la mano. Ahora vamos a ponerle agua a esto porque está demasiado concentrado. Sí. Ok, tenemos el sabor ya perfecto. Ya como la mezcla está perfectamente lista, vamos a echarla aquí. ¡Oh! Vean el color. Quiero que se aprecie. Lo que vamos a hacer ahora es que este pipí de rata lo vamos a poner en la nevera. Menos mal que existe la magia de la edición. Porque miren, solo con chasquear mis dedos ya está listo. No me creen. Vean. Duro como roca. Está totalmente congelado. Ustedes se estarán preguntando. Ok, tienes un bloque sólido de helado. ¿Cómo eso se convierte en una deliciosa nieve? Les voy a mostrar un truco que ustedes incluso pueden hacer en su casa. Van a agarrar una cuchara como esta y van a raspar así. Y vean, vean, se está haciendo nieve. Nieve. Es sencillo, es gratis y rápido. Transformé ese montón de hielo en una deliciosa y preciosa nieve. Ahora vamos a poner toda esta nieve en este precioso cono de helado. Creo que esto quedó exactamente igual al de la película. O sea, se ve como una réplica. Ok, vamos a probarlo. ¡Ojo! Está explosivo, está explosivo. Pero está rico, está muy rico. Está muy rico. Creo que esta receta debería gustarle al chef. Y si no, Dios mío, salvenos quien pueda. Porque está bastante agresivo hoy. Bueno, chef Javier Itzo Mortecelli. Sí, sí, dame, no digas tonterías. Ácido, amargo, agrio. Este helado es como yo. Me gusta. Pero no me gustan ustedes. Bien jugado, chefs. No se emocionen. Odio la felicidad. Como última receta de la noche, quiero que me traigan un platillo de mi Francia. El chef Javier Itzo Mortecelli pidió un platillo de Francia. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Lo que vamos a hacer es el famoso ratatouille. La razón de por qué estamos tan preocupados es porque escogimos una receta que realmente va a estar muy difícil de hacer. Es una receta de alta cocina. De las más complicadas que hay. No sé, creo que no fue la mejor idea que hemos tenido. ¡No, loco! Mira cómo picaste eso. Ok, tenemos aquí un montón de rodajas de berenjena que son muy importantes para esta preparación. Pero la berenjena tiene una especie de amargor interno y para quitárselo hay un truco. Vamos a meterlo en agua con sal. Y lo vamos a dejar un rato ahí. De esta forma la berenjena va a sacar todo ese amargor y va a quedar sabiendo deliciosamente. Por aquí estamos picando un poco de calabacín perfectamente finos. En esta receta no puede haber ni un solo error porque como hay un error se viene todo abajo. Ahora también vamos a picar unas deliciosas rebanadas de tomate. Ok, vamos con el siguiente paso que es echar aquí dentro de este molde esta salsa. Esta es una salsa que preparamos, nos tomó demasiado tiempo hacerla. Esto tiene tomate, cebolla, pimentón, ajo, zanahoria. Es una salsa súper compleja pero súper deliciosa. Ahora sí viene uno de los momentos más divertidos de esta receta. Vamos a tomar una rodajita de berenjena, otra de tomate, una de calabacín y las vamos a ir ordenando aquí de forma preciosa. Ahora lo importante es ir poniendo capita por capita así y llenar todo esto. Ok, ya lo terminamos de armar. Ahora viene una parte muy importante porque le vamos a dar mucho más sabor. Tenemos aquí un aceite de oliva pero tiene algunas especias. Así que vamos a ponérselo. Sabor, esto es sabor, esto es puro sabor. Ahora vamos a echar un poquito de sal, un poco de pimienta. Ya han pasado algunos minutos desde que metimos este delicioso platillo al horno y ya salió y vean cómo se ve. Así ya se podría presentar y se ve bastante bien, bastante bonito. Pero vamos a intentar emplatar este platillo como en la película. Se ve complicadísimo eso, no sé si nos va a salir pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Hay que tomar una pequeña porción. Dios, ok, ok. Ok, ahora hay que ponerle otra rodajita aquí arriba. Colócala. ¡Ojo! Ok, 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 ok. Igual que en la película. Ok, ok, le falta un toque muy importante. La verdad les tengo que ser muy sinceros. Quedó mejor de lo que pensé que iba a quedar. Se ve bien, se ve bastante bonito y huele excelente. Huele muy bien. Un aplauso para nosotros. Bueno chef, aquí le traemos el maravilloso Ratatouille inspirado en la película de Ratatouille de Disney. Ok, ha llegado el momento definitivo. El chef Javier Itzo va a juzgar nuestro último platillo. En la película de Ratatouille, cuando le entregaron este plato al crítico culinario y lo probó, él regresó hasta su infancia y eso cautivó su paladar. Así que vamos a ver si logramos hacer esto con el chef Javier Itzo Mortecelli. Si lo logramos, creo que va a ser lo más épico que hemos logrado en todas nuestras vidas. Este platillo me recuerda a mi tierra. Huele muy bien. ¡Se metió un bebé gigante a la casa! ¡Ahí es! ¡Mamá! No lo puedo creer. Este platillo me recordó mi infancia. Odio mi infancia. ¡Fue horrible! ¿Qué? ¡Los voy a matar a los dos! ¡No! ¡No! ¡No!